Que hay ya, lady Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami, siento Acá Movis 3, solicito ambulancia de examen, prioridad Tengo un vehículo volcado en las calles 13, intersección 22 Parece que hay un herido, posible masculino, repito, 13 y 22 Que hay ya, lady Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami, siento Que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas ¿Será? Que ya no me necesitas Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte Si tú lo haces, estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared Si tú lo quieres Ey, solo si quieres Solo si quieres No es que no quiera contigo Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no hubiese llamada No creo que no hubiese llamada No creo que no hubiese llamada No creo que no hubiese llamada El 2016 que puedo hablar Sabes que esto nunca fue estable Me justi Ini esto No él dolor Se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo Ah No es que me un culpable Ah Si esto nunca fue estable Papi, yo te necesito Si esta él es el god tuyo No recito Pero pa' qué quieres abocarte Si esto en la Institute, va matarme Para matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba nunca Papi, yo te necesito Si esto es lejos tuyo, no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú lo estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Que hay un flex Mari, Mari Pérez The big one Se está en el beat Argentina en la casa Contra la pared, si tú lo quieres Ya tú la pared, si tú lo quieres